¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde estés o a la hora en la que nos escuches. En los cinco minutos de español a la mitad de la semana vamos a hablar de una palabra que sin duda llama la atención, pues es muy pequeña y tiene muchos significados. ¿Ya sabes de qué palabra se trata? Ya, Male, diles de lo que vamos a hablar. Se trata de ya. Sí que la escuchaste, ¿verdad? Es un adverbio de tiempo como ayer, hoy, mañana, pero ya lo usamos de diferentes maneras. Ya, vamos con los ejemplos. Ya, ya. Significa enough. Ya, ya, termina con eso. Enough, enough. Finish with that. Ya, cállate. Shut up, please. Ya me voy. I'm leaving now. Ya voy, ya voy enseguida. ¿En México? Ya mero. I'm going right now. ¿Ya hiciste la tarea de español? Have you already done the homework? Pagas y ya. You paid and that's it. Ya no comemos más azúcar. We don't eat sugar anymore. Ah, sí. Ahora ya entendí. I finally understood. Ya lo sé. I already know that. Ya lo lograrás. You will make it. Ya, ya. Oh, sure. Ya que estamos todos reunidos, les contamos que muy pronto abriremos Spanish Up To You para nuevos socios. As we are all gathered here, we tell you that very soon we will open Spanish Up To You for new members. Y ahora nos vamos a una situación real. Nos imaginamos una pareja, digamos, Malena y Eduardo, preparándose para salir a cenar a la casa de unos amigos, suponemos en un año normal, no en el 2020. ¿Lista? Ya se hace tarde. Nos esperan en media hora. Sí, ya lo sé. Ya voy. ¿Dónde están las llaves del carro? Ah, nada, nada. Ya las encontré. ¿Ya estás vestida? Porque ya casi es la hora. Ya sabes que odio llegar tarde. Ya, ya, ya casi. ¿Cómo me queda esta blusa nueva? Ya estoy en problemas. Diga lo que diga, tendré problemas. Muy bien, mi amor. Ya veo, ni me miraste. Ya te dije que se hace tarde. Ya me maquillo y listo. ¿Ya elegiste el vino? ¿Tinto o blanco? Listo, ya estoy perfecta. Perfecta. Me dijiste que ya te habías vestido, pero ¿esa ropa? ¿Vas a una representación de recuerdos del futuro o qué? Esa camisa está muy pasada de moda. Ya, ya, estoy bien. No vamos a una fiesta de gala. Bueno, como digas. Ya que estamos en el centro, podríamos ir a bailar después de la cena. Ya, male. Ya estoy viejo para bailar. Ya, vámonos. Es una situación real, ¿verdad? ¿Vieron que usamos el ya? Para muchas funciones. En el pasado. Ya te dije. Con implicancias de futuro. Ya voy. Enseguida. En forma irónica. Ya, ya. Estoy bien. Para expresar enfado o frustración. Ya, vámonos. Para enfatizar una expresión. Ya sabes qué. Y para introducir una causa. Ya que estamos en el centro. Ya se nos fueron los cinco minutos y te dejamos. ¿Ya entraste en Spanish Up To You? ¡Clic aquí ya! Vas a encontrar muchos podcasts y videos adaptados para estudiantes de español. Artesanías, comida, cultura, noticias, gramática, webinars y talleres en directo todas las semanas. Los puedes escuchar cuando quieras y a tu ritmo. Ya sea en el jardín de tu casa como en un viaje. Lo hicimos para que practiques español en forma divertida. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta aquí. Si te gustó, déjanos tu comentario. Nos vemos. Chau, chau.